Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuándo te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro cuándo te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final No me puedo imaginar No me puedo imaginar Mi vida Sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto Te has vuelto Te has vuelto Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar Los años Que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada Y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento Que puedo llegar Tan alto y tan lejos Como un super mar Contigo yo me siento Como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor Por siempre Y proteger Tu corazón Contigo yo me siento Como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor Por siempre Y proteger Tu corazón No me puedo imaginar Mi vida Sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu silueta En mi memoria Te has vuelto Parte de mi historia No me puedo imaginar Los años Los años Que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada Y tu sonrisa Mi vida no sería La misma Contigo me siento Que puedo llegar Tan alto Y tan lejos Como Superman Contigo yo me siento Como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor Por siempre Y proteger En tu corazón Contigo yo me siento Como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor Por siempre Y proteger Tu corazón Tu amor es mi corazón El matrimonio de José Walter Flores y Vanessa Cardona Bustos ¿Listos para iniciar? Vamos a iniciar entonces esta celebración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Queridos hermanos y hermanas Para celebrar dignamente este sacramento Es necesario que pidamos perdón al Señor Para significar por él la unión de Cristo con su Iglesia Por medio de la alianza que realizaste en las bodas Concede a estos hijos tuyos, José Walter y Vanessa Que dan su vida hoy como esposos En sentimiento que ahora produce Que la fe les ayude para seguir siempre adelante Sean prósperos y bendecidos por Jesucristo nuestro Señor Sentados, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios Una buena esposa es una gran fortuna Reservada en suerte A los que temen al Señor Sea el esposo rico o pobre Tendrá contento el corazón Su rostro estará siempre radiante El encanto de la esposa deleita a su marido Y su sensatez lo llena de prosperidad Una mujer discreta es un regalo del Señor No hay que ver José Walter y Vanessa ¿Habéis venido a celebrar este matrimonio Libre y voluntariamente? Sí Al elegir el listado de vida matrimonial ¿Estáis dispuestos a amaros y a respetaros Durante toda vuestra vida? Estoy dispuesto Estoy dispuesto ¿Estáis preparados? Para recibir responsable y amorosamente A los hijos como don de Dios Y educarlos según la ley de Dios y de la iglesia? Preparadísima Estoy preparada Ya que deseáis contraer el vínculo santo En la alianza matrimonial Expresad vuestro consentimiento Delante de Dios y de los hombres Estrechando vuestras manos derechas Frente a frente Dios, el Walter Flores, yo soy yo Me entrego a ti Me entrego a ti Como tu esposo Como tu esposo Y te acepto Y te acepto Y te recibo Y te recibo Como mi esposo Como mi esposo Prometo permanecerte fiel Prometo permanecerte fiel En la alegría En la alegría En la adversidad En el dolor En el dolor En la salud En la salud Y en la enfermedad Y en la pobreza En la pobreza En la pobreza Y en la prosperidad Y en la prosperidad Para así amarte Para así amarte Y respetarte Y respetarte Durante todos los días de mi vida Durante todo el día Y te recibo Como mi esposo Prometo permanecerte fiel Prometo permanecerte fiel En la alegría En la alegría Y en la adversidad En el dolor En la salud En la salud Y en la enfermedad En la pobreza Y en la prosperidad Para así amarte Y respetarte Durante todos los días de mi vida En mi entrega Y fidelidad a ti En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En la entrega Y fidelidad Y fidelidad a ti En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Amén De mi amor Y de los bienes Y de los bienes Que vamos a compartir En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Amén José y Walter Flores Recibe estas arras Recibe estas arras Como signo Como signo De mi amor Y de los bienes Y de los bienes Que vamos a compartir Que vamos a compartir En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús El Señor Amén Uno menos Sobre el altar Solo ofrenda De amor Tan divino Será que después Tu cuerpo y sangre Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán Cuanto te amo Cuando por fin Seamos dos Nunca estuve tan seguro De amar así Sin condición Mirándote Mi amor Te juro Cuidar por siempre No es honor Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien Y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Santa María Aunque te digan Algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Venga con nosotros Al caminar Santa María Santa María Santa María Gracias Gracias Y engracce Y engracce Y engracce Y engracce Dóxito 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 Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias por el mensaje que me hicieron hoy es de mi agrado que hayan venido nuestra familia y pues les digo, disfruten esto lo hicimos con mucho amor para que todos lo disfruten Buenas noches Muchas gracias por acompañarnos en este momento Es una cuestión especial para nosotros Yo quiero decirle algo al nombre Una vez me dijeron un consejo Y me dijeron En la vida hay dos decisiones que son fundamentales La primera es ¿A qué te vas a dedicar por el resto de tu vida? Y la segunda Es con quien vas a compartir tu vida Y yo Hoy te digo a ti Para compartir mi vida Y de aquí en adelante Forjarnos un camino espectacular Te amo un amor Gracias 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Nos veo por ver! ¡Esa es mi hermano! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Otra vez DJ, Guaracha Ahora sí otra vez la soltera, ya usted no Soltera, soltera, tolerada Guaracha DJ Cuidado Listo A la cuenta de tres Uno Dos Tres Cuente, cuente 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 Quente ¡Ay, no me alejé! ¡Ay, no me alejé! ¡Ay, no me alejé! ¡Ay, qué pasa! ¡Mapita! ¡Vámonos! ¡Más tarde! ¡Vámonos! ¡Que se la pudo a su lado! ¡Ya voto! ¡Ya voto! ¡Ya voto!